NOMOSKAR Estimados y estimadas estudiantes de la Maestría de Gerencia de Liderazgo Estratégico de la Universidad del Este de Hermana República de Puerto Rico Mi nombre es Falguni Gujaray Soy originario de Bengala, de la provincia de la India y compartiré con ustedes unos minutos sobre el tema de competitividad de los negocios de mi país y así como mi apreciación en cuanto a la calidad de la vida La India antes que de ser colonizado por los ingleses en 1700 lo ocupaba un lugar muy alto a nivel de comercio y bienestar de la mundial Entre India y China se compartía 50% del comercio mundial y de la economía mundial Una vez colonizado por los ingleses obviamente antes había sido colonizado por los persas y mongoles y mongoles y todo pero especialmente el ingleses formalmente colonizado durante 200 años cuando los ingleses por fin se fueron del país en 1947 obligadamente India ya tenía menos de 0.5% de la proporción de la economía mundial entonces todo lo que voy a hablar es un rescate de la posición económica que India han hecho en últimos 60 años obviamente el sector competitivo la competitividad de la India está basada en su gente tenemos una población alta 1200 millones primero que nada 1200 millones de personas ofrece un gran mercado para cualquier tipo de industria autóctona que usted puede imaginar que sea de motocicleta que de carro que bicicleta que camisa que el zapato contrario a América Latina especialmente Centroamérica cuando las poblaciones son tan chiquitas de cualquier industria patina entonces una de la competitividad de la India y de la China es su propio mercado y su población segundo es la base de la educación entonces a pesar que es un país muy poblado y hay muchas diferencias injusticias y muchas desigualdades la educación tiene un lugar muy alto y todo el mundo se mira educación como una salida la tercera cosa es la transformación de economía del sector productivo al sector industrial que tenemos en nuestra base pero también últimamente el sector de servicio entonces rápidamente India se escalonó el camino de desarrollo por vía de introducción de servicio como su fuente de desarrollo económico usted lo conoce de la fortaleza de software de la contabilidad de la servicio por todos lados los hindúes y los brasileños y los chinos nosotros ofrecemos los servicios pero está en la base de educación ahora calidad de la vida en la India no se ha mejorado para todo para nada entonces el crecimiento económico no es al fin que definen cómo vive el pueblo India es un mejor ejemplo a pesar de hecho que tenemos 8% de crecimiento económico durante última década hay muchísima gente cerca de 400 millones que viven menos de 2 dólares por día de ingreso entonces hasta hay gente viviendo en miseria enfermedades falta de educaciones falta de servicio sanitario es el único país donde 30% de personas no tiene acceso a agua potable no tiene acceso a servicios sanitarios entonces la competitividad por un lado han hecho crear riqueza a nivel nacional cuando se reparte pero es muy concentrado en mano de una clase media que se ha envuelto cada día poquito más pudiente y ellos que salen del país y le dan una imagen de nuestra fortaleza económica pero abajo hay un gran sector que todavía el desarrollo no ha llegado por otro lado hay cosas muy importantes por ejemplo comunicación por ejemplo el mundo digital India de 1200 millones de personas más de 700 millones de personas ya tienen un acceso digital de 4G conectado con internet eso es imposible a nivel mundial ni en ningún otro país donde hay 50% de la población conectada ¿cómo ocurre eso? por un servicio sector muy fuerte y pudiente ahora la deficiencia de la India es un problema grave de agua la degradación de los recursos naturales la contaminación ambiental galopante y también una desigualdad que realmente marginaliza un montón de gente incluso las mujeres especialmente del sector rural muchas gracias ojalá que se les sirve para análisis de su clase ¿no? Gracias.